Uh 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 Si hay rumba no quiero más nada Yo lo que vine fue a pasarla bien ¿Cuáles están? Que yo me activo Dime que es lo que tú quieres conmigo Que suene de en voz bien agresivo Pero te advierto que dejé el corazón en la casa No es la primera vez que esto me pasa A ti tú lo he visto muchas veces Por más que disimule ya lo sé, sé, sé Se te nota que quieres de mi boca Cuida que si te toca no quieres parar Se te nota que estás pasado de copas Cuida que te equivoca y no me dejo probar Lo que tú me digas I'm Ovi Pero esta noche yo no ando lonely Ando con el motherf*** Toby De pasajeros que yo conduzco Comiéndome un vasito maluco Mándame el pin de tu corazón que yo lo busco Se te nota, mamá, mamá, sota Como lo mueve esa muchachota Manea que se empalaga, sacude que se empelota Y es que yo lo sé, bebé, sé Se me nota